Bienvenidos a la información. El número de muertes en todo México debido al calor extremo ha llegado a 249 en los últimos cuatro meses, informó su Secretaría de Salud. 100 muertes se registraron en Nueva León, 28 en Tamaulipas, 26 en Veracruz y 26 en Sonora entre el 19 de marzo y el 22 de julio. El resto de las muertes se registraron en otros dos estados. El gobierno también reportó 3.169 casos asociados a temperaturas naturales extremas. El país ha estado soportando calor junto con los estados del sur de Estados Unidos, provocado por un domo de calor, un evento climático creado por una cresta de alta presión que atrapa el aire en el interior a medida que aumenta la temperatura. A fines del mes pasado, algunos estados mexicanos alcanzaron temperaturas mensuales o incluso máximas históricas que superaron los 45 grados Celsius. En ciertos lugares, patrones similares se han trasladado a la semana actual. Al menos dos estados, Baja California y Sonora tendrán temperaturas superiores a los 45 grados centígrados. Otros cinco estados tendrán temperaturas que oscilarán entre 40 y 45 grados centígrados. La mayoría de las muertes, unas 157 equivalentes al 63 por ciento, se registraron en la tercera ola de calor de las cuatro previstas para este 2023, según información proporcionada por la Secretaría. Según datos gubernamentales, el 92.4 por ciento de las muertes se deben a golpes de calor y el resto a deshidratación. Se reportaron 52 casos asociados y cuatro defunciones a nivel nacional del 16 al 22 de julio. En esos mismos días del año pasado, el país reportó 282 casos asociados a temperaturas naturales extremas y 38 muertes a nivel nacional, de las cuales siete son atribuidas a la tercera ola de calor y fueron notificadas tardíamente. No te pierdas la información, suscríbete y activa la campana de notificaciones y si te gustó este video, compártelo y déjanos un like.